Amigos, nos encontramos en Actopan, Hidalgo, para llevarles el concurso del Ximbó. El Ximbó es una preparación prehispánica que ya verán cómo se hace. Acompáñenme amigos hasta el final. Suscríbete. Se ha habilitado toda una feria aquí a un costado de la iglesia de San Nicolás de Tolentino, precisamente afuera de la presidencia municipal. Y aquí tenemos toda una serie de locales que le ofrecen el Ximbó. Aquí tenemos, por ejemplo, a Barbacoa Panchito, que fue el ganador del concurso de Barbacoa, que apenas se llevó a cabo el 8 de julio pasado. En esta ocasión es el Ximbó. Aquí estamos, 2023, nosotros ganamos. ¡Órale, ganadores del 2023! Vamos, aquí hay una pruebita. ¡Pura tradición! Gracias. ¡Pura tradición! ¡Venganse de este lado! ¡Muy rico taquito! ¡De este lado alto! Pues prácticamente son casi los mismos concursantes del concurso de la Barbacoa. No quieren dejar pasar la oportunidad. Agüita fresca. Y el pulque y curados, el oro blanco. Que también estuvieron presentes en el concurso de la Barbacoa. Algunos apenas están instalando. Vamos a degustarnos un taquito. Para empezar con el desayuno. Aquí en la penca de oro, Chamini. Primer lugar en el segundo concurso de Ximbó. Celebrado en Actopan el 10 de septiembre del 2023. O sea que es garantía de que va a estar rico. Hola, buenos días. Buenos días. ¿En dónde se encuentra normalmente? Normalmente nosotros solamente lo realizamos en eventos culturales. Por eso no somos tan conocidos comercialmente. Pero aquí la calidad es de que siempre hemos sido autosustentables. Nosotros nos dedicamos siempre a la sustentabilidad de nuestra penca, Chamini. De nuestros pollos. Y elaboramos todo de manera artesanal. Como lo ves somos puros jóvenes. Emprendiendo. No estamos relacionados con ninguna otra dinastía. Dentro del comercio. Barbacoero o de Ximbóeros. Pero aquí estamos con toda la iniciativa y la calidad de ganar este 2024. Un taquito. Orale. ¿Qué quiere decir Chamini? Chamini es propio del maguey que es aquí del bajío. De Actopan hidalgo. Y el Chamini es muy especial. Porque tiene esa textura dentro de las fibras. Que aguanta un tatemado. Que tiene un jugo. Igual con ese se hace el famoso isle. Ábrale. Y para la gente que no conoce lo que es el Ximbó. Nos puede explicar más o menos. Ahorita se lo voy a mostrar. Claro que sí mire. Este. Se encuentra tradicionalmente hecho. Con una penquita. Chamini. Ah, ok. Y lo tenemos todo muy delicioso. Miren nomás. Puro cuerito de calidad. Cuerito de calidad que se deshace. No es lacio. No es cocido. Y un, mire. Nada más. Todo esto se desprende. Es un pollo que lleva adentro. Es un pollo que trae nopalitos. Cueritos. Y todo nuestro adobo. Todo ese chilito sabroso que nosotros elaboramos en casa y con mucho amor. Horneado igual que la barbacoa. Horneado a flor de tierra. Gente. A flor de tierra. Con pura, con purita leñita de, 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 de mezquite. Horneado. Y qué tiempo se lleva. Alrededor de cuatro horas. Como es un pollito. Rápido se coce. Y suave. Y entonces ahí lo tenemos que estar vigilando. De cualquier cosita. La lluvia. Que esto, que lo otro. Que se, que sepa, escapa el aire. Pero aquí lo tenemos de buena calidad. Horneado. Si hay alguna persona que quiera mandarles a hacer. Si. Si atienden. Claro que sí. Nosotros tenemos aquí de este lado. Nuestras tarjetitas. Le voy a regalar uno. Estamos emprendiendo este nuevo negocio. Bueno, como no tal. Para nosotros no es un negocio. Pero queremos representar la cultura verdadera. Porque igual nos dedicamos a la elaboración de pulque. Y todo lo artesanal. Por lo ve igual cantaritos artesanales. Y todo se estima dentro de eso. Dentro de nuestro amor por la tradición. Perfecto. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Hasta luego. Normalmente el chimbó. Al igual que la barbacoa. Van acompañados de un rico consomé. Miren. Tiene sus garbanzos. Arrocito. Y algunos otros condimentos. Eso no es picoso. Ya si usted le quiere agregar. Es picante. Pues al gusto. Y este es el taquito de chimbó. El chimbó completo. Está en 380. Y aproximadamente le alcanza para unas 6 personas. Claro que si son de buen comer. Yo creo que con unas 4. La palabra chimbó significa envuelto en penca de maguey. En lengua ñañú. Que es una lengua que pertenece al otomí. Una de sus derivaciones. Y es el platillo que está en concurso el día de hoy. Típico aquí del Valle del Mezquital. Sobre todo de Actopan. Por aquí vemos un mural con algunas de las piezas básicas. O significativas de Actopan. Por ejemplo esta región. Tiene como habitante. Por allá por las montañas. El puma. Que está por aquí del lado izquierdo. Dibujado. También algunos colibrí. Como todos sabemos ese significado. O dicen por ahí. Que cuando una persona que ya ha fallecido. Viene en forma de colibrí a visitarnos. Por aquí está este que dice Don Lupe. Doña Ema. Don Ismael. Don Chava. Algunas personas que ya fallecieron. 2018, 2020. Y pues que son recordados. Personas populares de aquí. De Actopan. Muy bonito mural. Y nos encontramos en el local de Panchito. Buenas. Buenos días Panchito. Buenos días. Es el actual ganador del concurso de barbacoa. También el Chimbó es parte de su especialidad. Sí. Ya he ganado. El primer edición lo gané. Ah, órale. El primer edición y te vamos por el premio otra vez. Apenas van tres años, ¿no? Que se lleva a cabo este. Ok. ¿En dónde lo pueden encontrar? Este, el libramiento Actopan y Sismiquilpan, kilómetro 111. Chimbó y barbacoa, Panchito, campeón en el MAPS. Ahí está la ubicación. Debajo del puente a pie de horno. Miércoles, sábados y domingos. Ahí los esperamos. Sale, vale. Suerte. Así es amigos, pues. Es el ganador actual del concurso de barbacoa. Que se realizó el día 8 de julio. Y aquí también tenemos al tercer lugar del concurso de Chimbó. Este tercer lugar de qué año es? Es el año pasado. Ah, ok. Van tres años que se realiza este concurso, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, anteriormente, el concurso de la barbacoa y del Chimbó se hacía junto. Ah, ok. Actualmente se ha separado. Pero normalmente siempre se hacía junto. Órale. Entonces, ¿qué es? ¿Barbacoa? Tercera generación. Mi papá era barbacoero, Jesús Salvador García Cortés, del Mercado 8 de Julio. Ah. Más conocido como Don Chava. Don Chava. ¿Y ustedes están en el mercado también? Sí, también. Nos encontramos en el Libramiento Oriente, Barbacoa Panchito, Hermanos García, en el Mercado 8 de Julio, donde está el local que era de mi padre. Ah, ok. Todos los días de la semana? Miércoles, sábados y domingos. Ah, el día del tianguis, ¿no? Sí. Miércoles. Sí. ¿Barbacoa qué? Barbacoa y Chimbó, el faraón García. Ah, el faraón García. Ok. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Faraón García. Aquí tenemos otra opción. Segundo lugar. Cuérito, espérame. Este segundo lugar de qué año es? De... Este año del 8 de Julio. Ah, de la Barbacoa. Una mini bazooka. Órale. Cuérito, nopal, especies. Y una molleja de gallina criada en casa con maíz y alfalfa y zacate. Órale, todo casero. ¿Eh? Muy bien. Suerte. Aquí tenemos otra opción de Chimbó. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Adrián Pérez. ¿En dónde tiene normalmente su despacho? Allí en el mercado, en el 8 de Julio. Ah, ok. ¿En qué puesto? En el local, en el local 59. 59 es... Barbacoa. Adrián Pérez. Adrián Pérez. Ah, perfecto. ¿Está de miércoles, sábado y domingo? Toda la semana. Ah, toda la semana. Estamos allí. Ok, amigos. Si vienen a Actopan, aquí visita a nuestro amigo. Adrián Pérez. Adrián Pérez. Que ahora le va a ir muy bien en este evento el día de hoy. ¿Premian a los tres primeros lugares? Sí. Órale. ¿Están buenos los premios? De 25 y no sé, los otros más. Órale. ¿Cómo está? Primero, segundo y tercero. Interesante. Mucha suerte. Dale, dale. Gracias. Además de lo que es el chimbo y la barbacoa, se ofrecen también algunas comidas típicas de aquí de Actopan. Aquí estamos en Gordita Sanita. Y puede ver ustedes las tradicionales quesadillas. Una gran cantidad de opciones. Miren, al pastor de carnitas, champiñones, chicharrón, etc. Y los tlacoyos, además de los sopes. Todo de temporada. Miren qué rico. ¿En dónde tienen su local? En el mercado 8 de julio. Ah, ok. ¿Qué local? La planta alta. La planta alta. ¿Qué días están por ahí? De lunes a domingo. De lunes a domingo. Gordita Sanita. Gordita Sanita. Muy bien. Mucha suerte. Gracias. Este es el local de El Moreno. El Moreno. Pollos en chimbo. Aquí ya preparándose para hacer la rica salsa de choconostle. Ya por aquí listos los chimbo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es El Moreno? El Moreno de Astopan. ¿En dónde se localiza normalmente? Estamos los días miércoles en el pabellón gastronómico. Este, allá rumbo a la estancia. Y estamos toda la semana en Pachuca. ¿Ah, en Pachuca? Sí, al lado de Bodega Urrera del Palmar, en Piracantos. Trabajamos todos los días ahí. Ah, para buscarlos, porque yo vengo de por allá. Sí, ahí estamos para servirles. ¿Ahí qué días? Ahí toda la semana. Ah. Toda la semana. Y estamos en Avenida Las Torres. Casi por la explanada en Pachuca. Ajá. Ahí estamos de miércoles a domingo. Estamos para... ¿En la principal? ¿En la calle la principal? Este, no. Este... Rumbo, donde están las torres. Ajá. Ahí estamos. Ah, perfecto. ¿Y venden Ximbó solamente o Barbacoa también? Puro Ximbó. Nuestra especialidad es el Ximbó. Ah, perfecto. Sí. Muy bien, muchas gracias. Sí, está perfecto. ¿Se va a entrar al concurso? Sí, claro. Mucha suerte. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y aquí Barbacoa y Ximbó, el Chava de Actopan. Buenos días. Buen día. El Chava de Actopan. El Chava de Actopan presenta aquí en la Feria del Ximbó. En el concurso de la Barbacoa creo que ganaron el segundo, ¿no? También en segundo lugar, patrón. Sí, sí, estuve yo por ahí. Ahí estuvimos presentes también. Ah, pues mucha suerte el día de hoy. Nos vamos a darle a ver qué sale. ¿Hoy están ofreciendo Ximbó solamente? Ximbó y Barbacoa. Ah, también. Ah, traemos una poquita de Barbacoa. Perfecto. Estamos a la orden, patrón. Gracias. Suerte. Barbacoa y Ximbó, el Chava de Actopan. Aquí podemos ver los premios, miren. Primer lugar serán $25,000 pesos. Segundo lugar. $15,000. No, si vale la pena, ¿eh? Para el año que viene voy a prepararme mi Ximbó. Y para el tercer lugar, $10,000 pesos. Muy bien merecidos para estos grandes productores de Ximbó. Aquí del Meritito Actopan. Que por cierto, está festejando el Festival Agustino Mañuzzi. Y Agustino Mañuzzi, creo que fue el fundador de aquí de Actopan. Y cada año se realiza este evento. Que inició el día viernes. Y ya hoy domingo termina. Este evento tiene un poquito menos de asistencia con respecto al evento de la Barbacoa que se lleva a cabo el día 8 de julio de cada año. También pues son menos los participantes. Como que se inclinan más por el evento de la Barbacoa. Y dentro del programa cultural, hay eventos muy interesantes. Por ejemplo, el día de antier, el día viernes, a las 10 de la noche estuvo Nicho Hinojosa. El día de ayer, igual a las 10 de la noche, estuvo La Cuca. Y son eventos gratuitos. Además, obviamente, de otra gran cantidad de artistas locales y estatales. Aquí también tenemos una representación de Daji Edi. Un pueblo a 5 kilómetros de aquí de Actopan. Que hace unos días les compartimos un video de el horno más grande de México. Donde se cocinó la rica Barbacoa. En esta ocasión están aquí compitiendo también con el Chimbo. Buenas tardes. De Daji Edi. Orale. Ahí estuvimos en el horno. ¿No participaron por ahí? Está, miren. Ah, sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo? Dale, muy rico. Gracias. Allá donde atienden o donde tienen su puesto. Acá este. Lo tenemos en calle Fuerza Aérea, local 31 y 32. De Actopan. De Actopan Hidalgo. Ah, muy bien. Amigos, anótenle para que vayan aquí con nuestros amigos a consumir este rico Chimbo. Gracias. Suerte. Y recordemos que Actopan Hidalgo ha sido reconocido como un pueblo con sabor desde el 2019. A propósito del Chimbo, ya que fue el platillo que ayudó a que se hiciera acreedora de este nombramiento. Actopan Hidalgo. Estamos aquí con la licenciada Julieta Cepeda, que es coordinadora de este evento, ¿verdad? Muy bonito del Chimbo. Tercer año. Este es la edición número 4. Es un gusto para mí representar esta coordinación, ya que veo el trabajo de todos los productores del Chimbo, que es el platillo con el cual nos dieron el distintivo Pueblo con Sabor. ¿Alguna invitación para los próximos eventos? Que vengan, por favor, a divertirse con la familia. Estos eventos son completamente gratuitos. La finalidad es para generar derrama económica en el municipio, con hoteleros, restauranteros, y hacer esa cadena de valor, que justamente esa es una encomienda que me dio nuestra ahora diputada Tatiana Tonanzin. El que la ciudadanía actopense siempre se vea reflejada con esa tradición, pero sobre todo que también puedan llevar recurso a sus hogares. Disculpe, licenciada, ¿y a estos eventos pueden participar personas de otros municipios? Claro que sí, esto queda abierto porque al final es un concurso y nosotros siempre estamos, que aquí es piso parejo para todos porque así nos los ha marcado nuestro presidente. Esta parte ha sido interesante porque año con año ha ido creciendo y esperamos que sean los años venideros mucho mejor que el primero. Muy bien, le agradezco mucho. Yo quedo a sus órdenes y vengan a divertirse en el Festival Agustino 2024. Muy buenos días a cada uno de ustedes, quiero agradecer la presencia de las representantes del ayuntamiento, las regidoras del maestro Manning, también del gobierno del estado que está con nosotros, bienvenido, la directora del turismo, aquí está un participante también de este importante concurso del Ximbó, al jurado que nos acompaña, pero sobre todo a cada uno de ustedes, el público. Comentarles que es ya el tercer año en el que celebramos el concurso del Ximbó. Hay que recordar que este platillo es el que le da el distintivo de pueblo con sabor a nuestro querido municipio. Hace dos años, en una sesión, el ayuntamiento hizo un decreto en el cual decretó que el 10 de septiembre es el día del Ximbó y es el día que se celebrará el concurso del Ximbó. Le deseo la mejor del éxito a cada uno de ustedes. Todos son ganadores en cualquier establecimiento que ustedes coman, se come rico, solo que vamos a ver qué sazón es el que impresiona más al paladar del jurado. Muy buenos días a todos, a todas. En este tan esperado concurso del Ximbó 2024, sean bienvenidos. A los productores, muchas gracias por toda esta participación. Sobre todo, siempre conozco el esfuerzo que hacen todos y cada uno de ellos para que a los comensales lleven el mejor platillo que tenemos de nuestra región, que es el Ximbó, y que es el que nos dio el distintivo pueblo con sabor. Diviértanse y a todos les deseo todo un éxito. Buenas tardes. ¡Ayúdenme contando! ¡Uno, dos, tres! Y de esta manera queda formalmente inaugurado el concurso del Ximbó para su inicio. Damos la bienvenida a todos los productores de este rico platillo, de esta exquisitidez que les decía, de este arte culinario. Ahí las porras, estamos en territorio Puma, a Topa Nidalgo, ciudad del convento de la barbacoa, el Ximbó. Primer concursante. Conocido como Panchito. Panchito, que fue el ganador del concurso de la barbacoa. Una presentación similar a la que hizo cuando participó en la barbacoa. ...desarrollo económico. A todos nuestros amigos de los medios de comunicación, gracias por estar con nosotros. Comunicación social municipal. Por aquí viene el segundo participante. Las indicaciones fueron que dejaran su platillo y se retiraran. ...que no influyan hablando con el jurado. ...de la Ciudad de México, de San Salvador, de Tula, de Allende, de Vizmiquilpan. Habrá gente aquí de Santiago de Anaya. Bueno, de varios municipios vecinos, Tulancico. Nos visitan también de allá, del Meritito León, Guanajuato. ¿Dónde están? ...de Tete Pago. Bienvenidos a nuestros amigos y amigos de Tete Pago. Por ahí les vamos a pedir que den espacio para que nuestro jurado tenga la amplitud para esta calificación. Dado 25 mil pesitos por haber llevado la victoria en este concurso del chumbo. Agradecemos a nuestras autoridades municipales. Por ahí reciban un saludo muy cordial de nuestra amiga. Siguiente concursante, el faraón García. Así es, estamos aquí con pesadillas, sopes y tacoyos. Vean nada más que rico, chiringuiles, escapones, chabules, los caracoles. ¿Cuántos vamos con este concurso en esta tarde calurosa? Pero con todas las ganas de gustar todo lo que quise vender. El Moreno. Estaremos ahí saludando... Participante, El Moreno. Apoyos, el chibón. El Moreno. La topa con tortiquitas de copal, la salsita de jitomate, la salsa que lleva chiringuiles. Olores,繁 Kunsthинов. Da más, imagearள. Siguiente acción de chicos, por el lugar de chirón. Bienvenidos. Ceb都是... Estos mítas de la ch presidenta. Ya nos To okres ya o como inició de la chuta de la chute. Ya le pedimos al segundo concursante que pase por favor, si está probable ya, para dar continuidad a este concurso del Chimbo. Una amplia variedad de polvo que es cultura, tradición y gastronomía aquí en este parque del Mesquital. La Escala, Ciudad de México, Estado de México, de allá de Guanajuato, de donde vas, varios municipios que están con nosotros esta tarde. Y ya listo el siguiente. Gracias por estar con los ojos. Y bueno, ya estamos en los bordados, ya estamos en los bordados de aquí, Pablo García. Presentan el platillo y vámonos, muchas gracias, para que sea la regla, eso es. Gracias, muchachos. Ahí le pedimos a toda nuestra gente bonita, no se vayan a preguntar algo. Por ahí váyanse preparando al número 7, para este concurso. Está agilizándose el concurso más que el de la barbacoa. Y así está bien, para que no se haga tan tarde. Siguiente participante de 17 que se anotaron. Katy García. Katy García. Continuamos, continuamos en este concurso del Chimbó. Ya por ahí en la segunda mesa, es donde se coloca la degustación, mejor dicho, el platillo para que lo puedan ya degustar. En la segunda mesa, está ahí un costadito. Buen provecho también a nuestro jurado calificador. Los seguimos invitando a que se vaya con buen sabor de boca, de barbacoa, junto a todos nuestros amigos que están en este momento. Y todos los platillos, una vez que han sido degustados por el jurado, pasan a una mesa en donde el público en general puede degustar de ellos de manera gratuita. La rica salsa de nuez. Siguiente participante, barbacoa Don Wicho. Siguiente participante, barbacoa Don Wicho. Gracias. Mariska. ¡Gracias! 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 Una salsita de chiricuiles ÓSCAL El que requee sin to Für El que requee sin tos Andar con los probadores El que requee haciendo clave Andar con los probadores Andando a los probadores, el que aprende a ser tu madre Le gustan mucho los reyes, el que va a salir a los mejores Que un gusto voy a cantarle, va a estar en los bailadores Que rey que, que rey que, que rey que ¡Ey! Vamos a ver en la copa y dale Vamos a ver en la copa y dale Una muy bonita falda con la iglesia De Tolentino San Nicolás de Tolentino y el ex convento 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 ¡Barbacoa Don Cuco! ¡Barbacoa Don Cuco! ¡Barbacoa Don Cuco! El concursante número 12 aproximándose. ¡Barbacoa Don Cuco! 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 ¡Gracias! 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 Y ya se aproxima la premiación. Vamos a ver quiénes son los ganadores de esos premios nada despreciables. 25.000 al primero, 15 al segundo y 10.000 al tercero. Ya están por aquí todos los participantes. A ver, antes de comenzar le vamos a pedir la fotografía oficial con nuestros concursantes, a nuestras autoridades. Sigan a la licenciada Fulieta, por favor. Por favor, son tan amables. Estamos en la topa, Nidalgo. No podemos hacer tantito por atrás. Esta tarde, amigas y amigos, de verdad un placer. La placa de Aguas Valtilla, que recibe la placa que es distintivo del pueblo con sabor. Muchas felicidades. Ahí la entrega de la placa de Aguas Valtilla. ¡Gracias! 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 Pablo García, tercer lugar. Es un video, foto y ya no pude. Simbólico. Él se lleva diez mil pesos. Diez mil pesos para el tercer lugar. El concurso del Simbó, Pablo García y la fotografía, las imágenes en este momento de las transmisiones en vivo de los medios de comunicación están con nosotros. ¡Muchas felicidades a Pablo García! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, que rojo, morra, eh! ¡Nos vamos a ir! ¡Muchas felicidades a Pablo García! ¡Escuchemos a Borra! ¡Mamá, feliz, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Y está! En este concurso del Simbó, en vivo y en directo. ¡Nos vamos a ir ahora con el segundo lugar! Segundo lugar, quince mil pesos. Es para... Oigan, hoy va a estar muy bueno, coche. La presentación musical de Raúl Orgueras, en el escenario del Japón. Están todas y todos invitados. El segundo lugar, es para... ¡Barbacoa Don Cuco! ¡Barbacoa Don Cuco, segundo lugar! ¡Qué rico se come ahí! Aparte, lo prestó su mantel, que fue volcado... ...a mano... ...por... ¡Barbacoa Don Cuco! 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 con nuestro amigo, y es que sí, el sazón que conquista de allá, el Agerí Hidalgo, la fotografía, hermanos, Santiago Hernández. Amamos un saludo muy especial a los estados de la República Mexicana que están con nosotros y que ya vinieron a comer, a degustar estos ricos platitos de lo que es el Shimbó. Y así es como termina este concurso, con el primer lugar, muy merecido. Un detalle para el jurado calificador. Por ahí a Barbacoa, Panchito. La venta de oro. El Faragón García. La Barbacoa de Don Chava Original. Shimbó Adrián Pérez. Pablo García. Katy García. Barbacoa Dos Compadres. Alejandro García. Moreno de Atopan. Y aquí el puesto que quedó en primer lugar, directo de Dajiedi Hidalgo. Muchas felicidades. Grandes cocineros y cocineras en Dajiedi. Aquí tenemos al primer lugar. ¿Cuál es su nombre? José Armando Santiago Hernández. Dajiedi, ¿verdad? Vencedores. Sí. ¿Es primera vez que ganan el primer lugar? Sí, es la primera vez y la primera vez que participamos en Juárez. Ah, órale. No, suerte para los próximos años. ¿En dónde los pueden encontrar? Nos ubicamos en Calle Fuerza Aérea, número local 31 y 32. Muy bien, muy buen premio. Gracias. Muchas felicidades. Amigos, fue así como le llevamos este concurso de Ximbó desde Atopan. Estuvo muy padre, muy peleado y felicidades al ganador. Suscríbanse amigos, dejen sus comentarios, apóyennos, búsquennos en las más redes sociales y sean felices amigos. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!